Hola, ¿qué tal? Soy Alberto García Sesma. En este vídeo vamos a ver las dudas de los usuarios unidos al canal y tengo unas cuantas, así que vamos a... tengo bastantes. Vamos a ver si lo hago todo de una tacada o a ver cómo lo hago. No queda un vídeo excesivamente largo. Alfong Fernández. Buenas tardes, Albertos. ¿Cómo ves entrar en Canadien Solar? Ahora no parece que sea el momento. Estamos yendo al índice de cierta corrección que parece que se intuía. Estamos viendo en el DAX un hombro-cabeza-hombro invertido. O sea, un hombro-cabeza-hombro. Y estamos viendo caiditas. Ahora yo me da la sensación de que podríamos ver niveles francamente mejores. Independientemente con lo que tenemos aquí, con la información que tenemos, tenemos un soporte clarísimo que está prácticamente cerquita. 37.17. Siguiente estación sería 35. Y luego ya una corrección algo más severa. La media de 200 que está relativamente lejos. Ahora, el soporte está aguantando, lo cual es positivo, pero ya estamos peligrosamente jugando con la media de 200 horaria. Relativamente positivo, mientras no pierda 37, pero da la sensación de que podríamos tener ciertas correcciones. Ahora, o hace este comportamiento. Bueno, voy a subir esta línea. Realmente es la más cercana a lo que tenemos. O hace el comportamiento para seguir con el ratón. Para tener un stop ajustadito y comprar. O quizás da la sensación de que, para tomar posiciones cómodas, ya no digo, por ejemplo, esto. A ver, lo voy a dibujar. Y esto vale para todas las demás acciones. Para esta semana, semana y media, da la sensación de que esto se puede tradear. Pues la pérdida del soporte, cual es una entrada malísima. Pero bien, la pérdida del 37.5, vendría ya en el camino para ir a buscar 35. Bien, estructuras así de muy corto calado no parece mala cosa. De hecho, parece que está. Es bastante probable que la haga. Pero para posiciones así un poquito más cómodas. Como por ejemplo, que te pregunto en general, ¿cómo ves a entrar? Ahora no veo el momento. Y sin embargo, la acción es cómoda para pensar en posiciones alcistas. Pero da la sensación de que podríamos corregir un poquitín más. ¿Vale? Aquí están los niveles. Del impulso estaría muy corregido. El nivel de entrada a cortos en esta acción es penoso. O sea, de igual lo que tengamos, se está moviendo muy bien, muy bien a la alta. El suelo ya ha llegado. A cortos no me parece que sea la acción. Lo que sí que da la sensación de que sí, corrige. ¿Vale? Podríamos empezar a pensar en esas compras cómodas. Va a estar la cosa movidita, ¿eh? Va a estar la cosa movidita. Da esa sensación. ¿Vale? Va a estar la cosa movidita y da la sensación de que un poquito para abajo no sería nada raro ver. ¿Vale? Pues nada más. No hay más ideas. ¿Vale? No hay nada más. Indudablemente es una acción para comprar. Quizás el timing de compra ahora no sea el adecuado. Y no el timing por la acción en sí. Incluso por la situación que podemos tener a la siguiente semana en la que podríamos tener cierta volatilidad. ¿Vale? Que no va a cambiar estructuralmente nada. Sobre todo en esta acción. Pero que a lo mejor habría que esperar un poquito. Si se tiene mucha prisa, la única idea ahora, si nos olvidamos de todo lo demás, la única idea sería que perdiera y recuperara el 37.09. ¿Vale? Félix, grande Alberto, hola. Grifols, que parecía aburrida y al final sí. Sí, ya lo comentábamos, la jugada de Grifols. ¿Vale? En farmar he entrado hoy un poquito más arriba del 61.8. Veía buena entrada. Y por último te pediría seguimiento a 4.80. A ver, Grifols, la miramos de continuo. ¿Qué pasa? Grifols la... Bueno, ya estamos haciendo cosas raras. Bien, Grifols. Ahora ya hay que pivotar, de hecho se está salvando, hay que pivotar con toda esta estructura. Si superamos máximo, sin perder el 61.8, podremos pensar en una estructuración con este rebote. Sabíamos que aquí no era el momento de entrada. Esta vela me llama poderosamente la atención que la estén corrigiendo, pero es una vela contundente. Es una vela que no sería nada raro verlo quizás por niveles un poquito inferiores. Pero sí, en cuanto se estructure, iremos a por los niveles. Pero bueno, los cantamos ahora. Esquemáticamente sería, mientras no pierda 23.70, 61.8 y supere 27.55, podremos estructurar la proyección que tengamos. Ahora sería esto. Pero como no se ha superado el máximo, de momento no tenemos estructura. Tenemos una zona bastante buena que sería el 23.60, para pensar en eso, en cierto rebote. Farmamar, otra que se ha salvado hoy, a ver si rebota en el 61.8, que estaría bastante bien en el 105. Sería interesante que no lo perdiera también. Se está salvando. La máxima corrección sería muchísima corrección llegar al 90. No es descartable visitar el 90, pero bueno, de momento no se ha estructurado al alza y esto indicaba que a lo mejor podríamos tener cierta corrección. Se está corrigiendo y digo que no se ha estructurado al alza en el horario. No tenemos nada, ha perdido la media, lo cual buena señal no es. Y nada, parece, de todas maneras, vamos a semana. Es una acción que merece la pena quizás pensar en esas compras, sí. Y 4.80, el seguimiento se lo puede hacer, pero no podemos meter el cazo aún. Aquí tenemos pegas que estuvo en semana, no podemos meter el cazo y hoy ha caído bastante, parece, es que no hay mucha información técnica, ¿vale? Pues ha caído un 9%. No hay, en horario va a puntadas y no se ve apenas nada, ¿vale? Ya la sacarán. Me gustaría entrar con un paqueteito, pues va a ser difícil entrar en 4.80 hasta que no haya algo derivado o la misma acción. De momento no se puede entrar, me parece que está en tipo, ahora no me acuerdo, el listing. Bien, el caso que aquí, a salvo que alguien me diga lo contrario, no está operativo para la gente de fuera. Vale, hola Carlas, Carlas, hola Nio, me parece que la hemos mirado hoy, no sé si la has preguntado tú también. La hemos mirado esta mañana, me da la sensación, Nio. No me voy a ir mucho de la idea, da la sensación de que podemos corregir una corrección general y sería cuestión de pensar en comprar si es que rebote en alguna media. Lo que pedimos es este comportamiento y para salvar los muebles, a ver si lo hace durante la semana. Mejor sería buscar la media, de momento parece que ya quiere tener ese comportamiento. Y si hay rebote, pues tenemos un stop y vamos a ir a por el máximo y soltar la estrella en cuanto podamos. Nos olvidamos de gaps y de nada más, dado que no hay nada. Ahora, para pensar en compras con unos ratios en condiciones, el movimiento se ha sobreestendido muchísimo. Vale, aquí si entramos, la siguiente resistencia, por llamarlo de alguna manera, el siguiente máximo está muy cerca del precio y el soporte, si lo tenemos como el 16,5, antes que esta pequeñísima zona de acumulación, pues no salen los ratios. Ahora, es una acción, sin duda, muy interesante, pero que el punto de entrada ya no lo tenemos en bueno. Lo que decimos siempre, sacando la calculadora, el punto de entrada no está especialmente ahora en su sitio. No es el idóneo. Esto lo tienen que corregir, si no... Punto de entrada. Si la pregunta es, si veo punto de entrada, ahora no. No. Si veo una idea, muy sencilla, pero sería esta para casarme a llegar al máximo y punto. ¿Vale? Y si tiene un comportamiento, claro. Puntos de entrada, más abajo. Más abajo. Si sacamos puntos de entrada y viendo estaciones, esta pequeña zona de acumulación me gusta, pero sería 21. Esto ya tendría un... ya otra cosa. Ya la han corregido un poco. Llega a la zona de acumulación, también nos da información, pero me da más información. Los máximos y la zona. Sí, sería una zona. ¿Vale? Una suma de las dos, perdón. Ya. Sería esta zona. ¿Vale? Sería la zona 21 o 22, sería más interesante que el momento actual. También lo mismo. El gap es que me da exactamente igual. Me gusta la zona, nos olvidamos del gap, y sobre todo estos dos máximos. ¿Vale? Tendría ya más sentido... Lo de la media está bien, pero tendría más sentido este. ¿Vale? Pero lo de la media no se puede desechar, está alcista, tremendamente alcista, y para una idea, para muy corto plazo, sería esa. Más que corto plazo, para una idea prácticamente intradiaria. Antonio, Antonio Caminero. Antonio Caminero. Hola, Alberto. Hola. Antonio. Sería buen momento para entrar en Solaria, DiscoFan y Enagás. Vamos con Enagás. Enagás... No me termina ya de convencer. O sea, no... Ya está. Ya dos operaciones malas seguiditas. Doble suelo todo anulado. Y no. Enagás, hasta que no haga algo interesante, sí que se ha parado en el soporte, pero ahora tenemos la media encima. Mínimo, no sé esta flecha porque la tengo, sería de anterior. Ahora mínimo tiene que recuperar... Sí, no estaría mal recuperado esto, pero está la media de 200 ya bajista. No me gusta ya. O sea, no me gusta. O tenemos una estructuración, o porque al 61.8 ya hace una cosa bonita, o ahora no me gusta. Ahora, porque para comprar tenemos la media muy cerquita de la cabeza. ¿Vale? ViscoFan. Vamos a ver. ViscoFan ahora, ¿vale? Anulado el suelo. Anulado. Una estructura que se puede intentar. Y ahora viene... Ya ha hecho el peor de los escenarios. Ya ha activado. Anula, porque ya lo ha anulado. Y ahora... Esta pata es hasta... A ver hasta dónde puede picar. ¿Vale? Que no se vaya mucho. La zona es buena con el cierre de gap. Pero ahora ya el punto de entrada siguiente va a ser 55.30. ¿Vale? Un doble suelo sale o no sale. Este no ha salido. ¿Vale? Ahora la siguiente señal de compra. No es comprar ahora. Que es zona. Puede... Porque puede funcionar la zona o no. Tú compras ahora y ahora haces todo. Se va. ¿Dónde colocamos el stock? Pues mal colocado. ¿Vale? Ahora tiene que perder. Que ya lo ha perdido. Si cae un poco más mejor. Si cierra el gap mejor. No es obligatorio. Pero si vemos que esta zona, 54. ¿Vale? Es soporte. O ya, sin duda alguna, es soporte. Y recupera 55.30. Ya tenemos un punto de entrada. Sería 55.30. Y el stop es mínimo. ¿Vale? Ahora esto lo ha hecho. ¿Vale? Esto iba a ojo. ¿Vale? Y ahora esta pata también va a ojo. Si quisiera decir. Pues mira, lo hicimos, lo dirigimos así. No. A ver. Esto se pone así. Esquemáticamente. Machaca máximos. Y ahora. A ver lo que hace. Esta zona es bastante, bastante interesante para comprar. Pero. Queda la señal. A ver si cierra el gap. Lo ideal sería esto. Mira el movimiento. ¿Vale? Este sería un escenario bueno. Si no hay este escenario. El técnico puede empeorar. Porque estamos perdiendo la media. Media muy girada al alta. O sea, girada al alta. Pero. A lo mejor tenemos corrección de todo este tramo. Y fastidia ahora las compras. De hecho ya las ha fastidiado. ¿Vale? Ahora. Tiene que. Este sería lo ideal. Y si la zona es clara. Soporte. ¿Vale? Pues ya veremos si recupera el 55.30. Y será una señal de compra. Esto no se vende ahora. Esto ahora en la zona en la que está no se vende. Hay que darle una oportunidad a todo. Más que a todo. Sí. Al fin y al cabo la media es el conjunto de 200 velas. Hay que darle un poquito más de margen a la zona. Cuidado que esta zona puede ser soporte. Si antes era resistencia. Ahora puede cerrar el gap. Y cuidado que no es la mejor zona para pensar en posiciones bajistas. Y su área. Aquí está. ¿Vale? Hoy es una de las... Espera que no se verá la mechita. Hoy es una de las que se ha salvado. Y nada. Podríamos tener un poquito más de corrección. He trazado la última máxima corrección. Por trazar algo. No sé si coincide con un 61.8. No. Era un poquito zonal. No hay patrón. Pero. Cuidado que esta zona podría ser de reversión. Quito el fivo. No es una acción. Para pensar en ventas precisamente. Venimos de caída del 2008. ¿Vale? Aquí. 2008. Caída. Y ahora está una vuelta en U. Después de muchos años. Es una acción interesante. Pero. Vamos a ver. Lo de eso. Comprar en máximos no me llama la atención. Y si hay cierta corrección. Me gustará. Esta zona. A priori. Yo casi diría. Que podemos hacer esto. Una cosita así. Aquí desde luego. Sé que es probable que tengamos cierto rebote. En el 15.12. ¿Vale? Eso lo tengo claro. Y luego a lo mejor. Sí que viene la corrección hasta aquí. Hasta aquí. Si tenemos corrección. A lo mejor tenemos un ramo de corrección de todo este impulso. Y podemos estructurar una igualdad. Y trazar una igualdad con. Llegando a la media. Esto es adivinar mucho. Pero vamos. Lo normal. Sería a ver si llega. Perdón. Que he movido. A ver si llega. Rebote. Y a lo mejor lo hago esto. Para irnos para arriba. ¿Vale? Es que necesita un poquito de corrección esto. Es una acción sin duda. Muy cómoda para pensar en posiciones alcistas. Cuanto más lo tiren mejor. ¿Vale? La respuesta es. A ninguna de las tres. La respuesta corta. A ninguna de las tres. O sea. La respuesta corta es. No. A las tres. ¿Vale? Si es buen momento para entrar. No. Solar ya tendría que caer un poquitín. Para pensar en esa compra. Agarrar algo. Y luego pensar que puede caer más. Enagas. Tiene que demostrar ahora ya bastante. Y Biscofan. Tiene que recuperar el soporte perdido. ¿Vale? La 2K. Buenas noches. Muy buenas. Estoy en Akamai. En 103. Y en Kragun Castle. 168. Venga. Vamos con Akamai. Qué poco me gusta el Nasdaq. Qué poquito me gusta el Nasdaq. Qué poco. Y cómo se parece todo esto. Lo que tenemos aquí. A un hombro cabeza. Hombro. 103. Me has cazado el suelo. Voy a ir perfecto. Perfecto. Porque el stop está en el mínimo de esta vela. Y cuidado. Que es que pensar que todo esto es un hombro cabeza. Hombro. Es una. ¿Vale? Te voy a responder ahora. El stop. Te voy a responder. Pero ya. El stop. Está en 103.60. Pero vamos. 103.60. No hay que darle más margen. Con retraso. Espera. Hola. Luego en el vídeo lo vas a ver. O a lo mejor no. Que está. Haciendo. Muro cabeza. Hombro. Vamos. Básicamente en el punto de entrada. En tu punto de entrada. Es que no se le puede dar más margen. Porque no me gusta nada. Nada. Lo que está haciendo el Nasdaq. Y no me gusta nada. Lo que están haciendo los índices. Y ahora en Crown. Crown Castle. CCI. Crown. Y aquí el stop también está muy claro. Vamos a ver. Esto no. No. Porque estamos. A ver. Tengo la idea. Luego lo que pasa es que se materializa o no. Me da la sensación de que vamos a tener. Antes. O justo el día de las elecciones. Me da la sensación de que todo va a sufrir un poquito. Vale. Entonces estos soportes los cortarán. Entonces aquí. Cuidar. Crown Castle. Crown Castle. Castle. Mis pronunciaciones. Sería 150. Hay 450. 50. Vale. Te lo voy a poner también. 22 de octubre. Crown Castle. El mínimo del 22. Hemos quedado. 21. 22. 21 de octubre. Me parece que he escrito como ayuda. Pero bueno. Es que. Ahí. Ya está. Perfecto. Sí. ¿Por qué no? No. Y aquí la única señaladora potable que habría. Que hay. Tiene que recuperar la media. Y sería la superación de máximo entre mínimos. Punto. No vamos a pensar mucho más. Y ya os digo. Los análisis. Estas dos semanas van a ser un poquito a brocha gorda. No por no mojarme. Sino porque. Si la idea que tengo es. De que pueden barrer. Si te metes en una. En dos o en tres. Precisamente de estas. Que están alcistas. Y te barren. Y dices. Pues que bien. Te acuerdas del análisis. ¿Vale? A mí que vamos a tener momentos de volatilidad. Que no van a valer para nada. Pero que pueden hacer mucho daño. Sobre todo si colocas stop. Si haces una buena gestión de riesgo. Si dejas ahí la operación. Viva la pepa. Pues seguramente. Sea un movimiento. Que eso. Que lo único que es flotante. Lo vas a ver negativo. Pero. Me da la sensación. De que esto. Va así. ¿Vale? No es por no mojarme. Me mojo cuando hay que mojarse. Y ahora me parece. Que estas dos semanas. Hay que tener especial cuidado. Así que. Vemos análisis. Vemos lo que hay que mirar. Que no pasa nada. Y ya está. ¿Vale? Pero me da a mí. Que todo este trámito. Se puede corregir. Este. ¿Vale? Son acciones sin dudas. Esta acción está sin duda alcista. ¿Vale? Esto no. No hay que ser un genio para ver que está subiendo. Venga. Contestado. Javier León. Hola Alberto. Me saltó una orden en Brembo. Al superar 9.45. Dando un poco de margen. A 61.8. Para tener estructurada. Venga. Vamos a ver Brembo. Milán. Qué bien. Qué bien. Qué vela más fea se ha quedado esta. Aquí. A ver. ¿En qué momento has entrado? Que no. En 9.45. 9.45. O sea que has entrado en el punto de activación. Supongo. Un poquito más abajo. Un poquito más arriba. Y se ha parado en el 61. Un poquito zonal. Machaca. Qué vela más fea se ha quedado aquí. Pues hombre. El punto de salida de la acción. A ver. Está estructurado. ¿Vale? El problema viene aquí en el 61. Por eso lo he marcado. Estructurado a la alta está. Tenemos un primer impulso. Hay una corrección. Así a ojo parece al 50. Y tendríamos un objetivo pendiente en 10.28. Hasta ahí. Perdón. Hasta ahí llegamos. ¿Vale? Son los cuadritos. No sería. Claro. Una estructura de estas características. El punto de entrada no es el mejor. El 9.45. ¿Vale? Que has comentado. El punto de entrada sería el 9. ¿Vale? Sería la superación de este máximo. Claro. Luego ha habido problemas por el camino. Y no ha anulado. La estructura. No la ha anulado. De hecho ha fabricado otra. Que seguramente sea el máximo que tenemos aquí. Espera. Que quiero ver cómo trabaja esto. Tenemos aquí el impulso. ¿Vale? Trasladamos. No. Ha dejado más. Media de 200 girada al alza. Precio por encima de la media. Y vamos a ver dónde está el stop del impulso. El stop del impulso casi coincide con la media. Y a la media hay que dejarle un poquito de margen. Así que el stop está francamente lejos. Para lo que está la cercanía con respecto a tu entrada. Para la cercanía de la proyección del impulso. Este 10-28. No tiene los mejores ratios. Riesgo-beneficio. Esta vela no me termina de convencer. No es mucho. Esta vela no es mucho. Pero está dentro del cuerpo. Esto indica bajismo. Tiene que venir confirmación. No me acuerdo del nombre. De la pauta. Lo voy a llamar Arami. Sé que tienen nombres. No es la primera que vemos. Hace poco análisis vimos otra. Pero al revés. En movimiento bajista. Una verde. Una blanca. Es que puede haber corrección. Vamos a ver cuánto vale la corrección. 5. Hasta la media. Hasta la media mucho. 13 para el premio. Es que está muy cerca. Este impulso no me termina de convencer. En el punto de entrada absolutamente nada. Pero nada. Y viendo la coyuntura actual de posible corrección. Bueno. Está estructurado. Mientras no pierda 8,30. Y hay que dejarle zona. Podríamos ir a visitar el 10,26. Después de esta vela. Yo particularmente. Con lo que tenemos aquí. Si perdemos estos mínimos. Es que no le iba a dejar más margen. Es que es tu punto. Es que si pierde tu punto de entrada. Yo saldría. Saldría porque vuelve a corrección. Y luego la O. Depende. Si te la quieres quedar. O el técnico no tiene. Simplemente se ha parado en el 61,8. Pero. A lo mejor podríamos ver algo de corrección. La zona no es especialmente buena. Termina donde hay igualdad inferior. Y el 61,8. Y el 61,8 pinta. Quizás. Para dejar correr no está mal. Vale. No está especialmente mal. Pero. Yo esto. Lo vería desde los toros. Y si hay corrección. Mejor. Pero bueno. No está mal. Para empeorar el técnico. Te vería perder. Un más que lejano. Mínimo relevante. Que sería. Este llano. Que va con la media. Sería el 7,80. Ya. Mal. No tiene un técnico especialmente. Malo. Porque no lo tiene especialmente malo. Pero los ratios ahora no me gustan. Y meterme tan cerca de un 61,8. No me llama para nada la atención. Que no me llama la atención. Meterme justo en un 61,8. Pues te voy a comer la corrección. Vale. Hay mejores puntos. De entrada que este. Vale. Yo particularmente. Yo. Me saldría. Me saldría si toca los mínimos de. De estas. De las velitas. De estas horas. Si tu espíritu es dejarla correr. No es mala acción. Ahora. Está estructurada. Lo que pasa es que. El punto de entrada me parece de los peores. Es que es un 61,8. Pero. Prácticamente al PIB. A ver si lo he leído bien. Un poco peligrosa. La veo. La acción no me desagrada. Pero. El meterse en el 61,8. Puede tener. Pues eso. Cierto riesgo. Si eres una persona tranquila. Vale. Pues no. Te tendrás que comer a lo mejor un boquillo de corrección. Posiblemente. En el 61,8 es lo que tiene. Y. Posiblemente siga subiendo. Porque el técnico no está mal. No está mal el técnico. Vale. El técnico está intentando mejorar bastante. Venga. Pierre Manuel. Sí. Alberto. Estás viendo la vela de Vidrala. Perfora la media de 200. Se recupera. De todas maneras. Falta confirmación. ¿Qué confirmación? Vidrala. Podría ser. Venga. Todo Vidrala. Vamos a ver. Vidrala. Vidrala. ¿Cuál es la nuestra? Vale. Hace tres días. Esto es del viernes. Sí. Has escrito tú. De verdad. Has escrito más de lo que interesante que está el precio. ¿Vale? Vidrala. Vamos a quedarnos con la única idea. Y cuidado que la tiene que hacer ya bien. Pero bien, bien. Nos vamos a quedar con la idea de a ver si vemos este comportamiento en la media y se compra. Y tiene que ser importante o quizás más que recuperar que rebote la media sería interesantísimo este comportamiento. ¿Vale? Toque la media y ya el punto de entrada estaría en 85,9. Que recupere el soporte porque si no esto es un techo. El techo no se tradea porque tiene el punto de entrada nefasto. Pero sin embargo el punto de rebote, si es que lo vemos por aquí, sería muy muy importante. ¿Vale? Una vela de estas características, ya la hemos visto. Además esta que no pinta nada, está bien. Está bien tirada. ¿Vale? No pinta nada en la zona, salvo que nos marca el soporte. Pero no nos da mucha información que ya no tuviéramos. ¿Vale? Es bonita de ver para pensar en posiciones artistas. Pero no hemos tenido la confirmación. ¿Vale? Bien tirado. Porque si tú ahora te metes por la vela, ya bien bien, a lo mejor ya no está bien hecho. Métese por una vela. Hemos visto ejemplos y seguiremos viendo ejemplos. Una vela necesita confirmación. Esta idea me gustaría. Ya ahora tristemente hay que trabajar en gráficos de time frame menores. Esta idea sigue siendo muy buena. ¿Vale? Y otra idea sería ya trabajar con el gráfico menor, el gráfico horario. ¿Qué? Ha perdido la media. Por lo tanto, tiene que hacer algo interesante. Este, no sé si es el 61.8, que supongo que sí. Un segundo. Razón mínimo, de mínimo a máximo. No, no es. Aquí tendría que superar 90.6 por lo menos, para recuperar la media horaria y superar el 61.8 de la caída. Que ya te digo, es muchísimo zoom. O sea, hay que ser exigentes. ¿Vale? Que está muy paradita, ¿eh? Está muy, muy, muy paradita. Nos quedamos con esta idea, la inicial, que sería la ideal. Y hay que, y esta sí que no hay que pensar mucho. ¿Vale? Esta sí que no hay que pensar mucho. Ahora os voy a poner un ejemplo de lo que no... Esta sería una zona, zona de 90. O sea, no se vende. ¿Vale? Hay que esperar el comportamiento. ¿Vale? Y aquí ya el nivel 90.60. Os digo que voy a poner un ejemplo. Para saber dónde no hay que meterse y dónde hay que meterse. Esta también la vimos. ¿Vale? Y marcamos una zona de no entrada a largos. Estamos en diario, ¿eh? Cuidado. De no entrada a largos. Porque lo más normal es que si aquí calzamos una orden de compra, tengamos sorpresa. Sorpresa. Y hay sorpresa. ¿Vale? Vamos a vidrala otra vez. Que yo no sé lo que va a hacer el precio. Ni nadie. Lo saben los cantamañanas. Pero yo sé que aquí si pongo una orden de venta, a lo mejor me como suelo. ¿Vale? Estas zonas naranjas son las peores, las que marcamos. Son las peores. Para intentar buscar operativa en el corto plazo. En el muy corto plazo. ¿Vale? Voy a quitar líneas. Que esto se mueve. Ya sabéis. Los dividendos. Muy bien. ¿Vale? Esta sería la idea. Objetivo en pendiente en 95.5. Muy bien. Pues es la confirmación. La confirmación al final. Pues esto es lo que hay. Que si no tenemos confirmación nos metemos un poquito a locas. Pedro Nick. Muchas gracias por el vídeo. Muy contento. Hoy con el verde que me da Repsol. Me insisto a vender. Repsol. Vamos a mirar Repsol. Aunque me parece que era hasta el viernes. Repaso no. Repsol. ¿Vale? Ya. Pues lo que comentamos. No. Una vela. La vela verde. Está bien. El martillo. Con confirmación. Pero. Una porquería de acción. Lo que está. Lo que está haciendo. Le pedíamos ya. Teniendo lo que tenemos. La superación de 5.90. Sin perder el 61.8. ¿Qué ha hecho? Ya ha perdido el 61.8 de este tramo. Ya empieza a ser una acción. Que ya solo tenemos. Una resistencia. ¿Vale? ¿Qué hacer con Repsol? Dejarla quieta. Sería lo ideal. Pero. Si vemos este comportamiento. Claro. Pierde 5.50. Lo de siempre. Todo el rato comprar en soporte. ¿Vale? Esto sería lo ideal. Que pierda 5.51. Y recupere. Para comprar en soporte. Y ahora ya. Mínimo. 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 Tenemos una pauta. El que se quiera arriesgar. No me parece bien. Bueno. Por lo menos. Estamos cerca del stop. El stop está en 5.51. Para posiciones alcistas. Sería la más arriesgada. Y si no. Mínimo también. Debería superar 5.90. Para romper una zona de resistencia. Y ya recuperar la media de 200. Perdida. Una acción muy poco interesante. ¿Vale? Muy poquito interesante. Muy poco. Pero. Le salva pues eso. Ahora le salvaría este comportamiento. Y. Lo que ha hecho hoy perder el 61.8. No. Y lo que comentábamos el fin de semana. Que si superaba. Esto sí. Esto está de puesto del domingo. Que si superaba estos máximos. Sería una señal de compra interesante. Pero es que no lo ha superado. ¿Cómo se ha quedado la vela? Por cierto. La diaria. Que no la estoy viendo. Es que el cuadrito este. Bueno. Esta vela. Tenía una información vital. Si hubiera aparecido aquí. Bueno. Es que aquí ha aparecido en medio de la nada. Pero. Bueno. Vamos a mantenerla. No nos vamos a cebar mucho. Y. Y nada. Si tenéis idea de bombero. De meterse largo en la acción. Por lo menos. El cinturón de seguridad. Está en 5,51. Vale. La vela de hoy. Es que ha aparecido en medio de la nada. Pero. Bueno. Vale. Buenas tardes. Fert Solar. Roberto. La hemos mirado ya un montón de veces. Y he comentado lo mismo. Todo el rato. Podríamos ver cierta corrección. Vale. Estamos en zona alcista. Estamos en zona de resistencia. La he recuperado. Está todo bien. Hombro. 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 Con lo que estamos viendo ahora. Podría ser. Y. Y nada. Si hay corrección. Es bienvenida. Estamos en zona de resistencia. Podríamos caer. Habría que pensar en. En compras. Y si se compra ahora. Hay que aguantar el. Es que el stop del. Del. Todo el rango este que vemos aquí. Que es enorme. El stop está. En 27. Vale. Ya no sería bueno. Algo más cercano. Y también doloroso. Si lo pierde. Que no perdiera el 59. No sería nada bueno. Pero aquí. Podríamos ver. Corrección. Lo de siempre. Es que hacer. En este tipo de acciones. O en este tipo de acciones. De situaciones. Si vas a comprar 100. Compra 50. Aquí. Si cae. Pues bueno. Pues no vas a perder una barbaridad. Se anula. Pues bueno. Pero si. Se puede comprar aquí una parte. Y luego se rebote. O sea perdón. Si cae. Y hay cierto rebote. Se puede comprar la otra parte. De lo que tengas pensado en gastar. Se promedian pérdidas. Pero no vas a promediar. En la pérdida inicial. Que tenías pensada. Si compras aquí 50. Y aquí otras 50. Vale. Además hay algunas plataformas. Que luego te van a hacer la media. Y te van a poner la entrada. En la mitad. Pero. Se me entiende. ¿No? No es mal momento. De hecho es un buen momento. Pero. Viendo lo que hay. A lo mejor. Podríamos ver una corrección. De todo este trámito. ¿Vale? Y a lo mejor hay un punto de entrada. En 72. Redenta. Una cosa así. Ya os digo. Ya lo he dicho. ¿Verdad? Que a lo mejor. Vemos un momento de corrección. Para luego. Dispararse. Da esa sensación. Ese escenario. Es que lo estoy manejando. No sé por qué. No se tiene que materializar. Pero. Me da a mí esa. Esa sensación. El análisis es una acción que me gusta para pensar en compras. Sin duda. Fersolar. Comentada también para Héctor. Dentsply. Y Moderna. Moderna. 0%. Supongo que estos serán los beneficios que tienes. Sí. Fersolar a lo mejor se diluye. Vamos con Moderna. Moderna. Lo tiene mal el hombro, cabeza, hombro. Ya empezó a oler a fracaso. Mientras no pierda. La hemos comentado. ¿Verdad? Sí. La comentamos ayer también. Mientras no pierda 63,5. Mientras no pierda mínimo del 24 de septiembre. Está estructurado al alza. Que esto lo podría hacer mejor corriendo ya. Antes de poner a filar. Si lo hacen una semana. Mejor. Pero empieza a oler a fracaso el hombro, cabeza, hombro invertido. Empieza a oler a fracaso. Estaríamos básicamente en el punto. Un poquito más abajo del punto de entrada. No hay más análisis. Es una acción por la que es tremendamente altista. Y ya veremos. Es que la zona de soporte puede que haga esto. La zona de soporte está bastante clara. Soporte. No muy grande. Pero es que como tampoco corrige. Y media de 200. Y Dentsply. Creo que estas las miramos. Dents. Aquí. Diario. Soporte. Clarísimo. No tiene que perder el 41.30. No es una activación de las mejores. No está haciendo lo mejor. Pero es que esto. Yo no sé si las estructuras van a salir o no. Pero sé lo que ha marcado. Es una estructuración muy interesante. Que mientras no pierda 41.30. Podríamos ir a buscar el 55. Es ideal que no pierda la media. Una estructuración de suelo es una estructuración una a una. ¿Vale? No hay más. Esta tiene un técnico bastante sencillo. Luego saldrá o no saldrá. Pero aquí hay que pensar poco. Los dobles suelos son de pensar poco. O salen o no salen. ¿Vale? Generalmente en esta zona suelen ser bastante agradecidas los dobles suelos. Y otras veces no salen. Si salieran, ¿verdad? Pues que alegría. ¿Vale? En las zonas así de media de 200 los dobles suelos. Pues pueden indicar bastante más subida de la proyectada. ¿Vale? Este marca va dando un 16. Y al final se ha ido pues eso. Una auténtica barbaridad. ¿Vale? Son zonas muy agradecidas. A veces indican pues eso. El cambio. Y si está en medio pues también puede indicar cambio. A ver si funciona. Javier León. Gracias por el curro. Enorme una cosa. Naturgy. Parece que se mueve en un canal alcista bien definido desde agosto. No sé si es relevante. Vamos a ver. Naturgy la miramos. Y los canales hoy. El último en enterarme de los canales. Siempre lo pongo mal. Me parece. Me dices desde agosto. Es de agosto. No sé cómo será este canal. Canal alcista. Sí es relevante. Por el que más referencias tiene esto siempre es un juego de referencias. ¿Vale? Un juego, un trabajo. Llamarlo como queráis. Supongo que estará por aquí. No. No me parece. Claro que es importante porque hay un montón de velas. Pero hay más velas en el triángulo. ¿Vale? Nos quedamos con el triángulo. Como referencia. Pues quizás. Es que está funcionando también el fibo. Está funcionando también todo lo que tiene que estar funcionando. Nos vamos a quedar con el fibo y con lo que está realmente. Se ha parado en el 50. Se está parando en la... Con una línea prácticamente con dos líneas se analiza esto. Si quitamos el triángulo. Que es por estética. Está funcionando todo bastante bien. Media plana. Tiene buena pinta para continuar. Ir a buscar por lo menos el 19 y medio. Sí, sí. Todo es relevante. Pero a la baja nos quedamos con la media. Y estaría muy cerca la base del canal. Algo inclinada. Sí, todo influye. Pero nos quedamos con esto. Nos quedamos con lo que hay en pantalla. Gracias por comentar el canal. Félix, gracias por el análisis. Particularmente me viene de gran ayuda. Aunque tengo el gatillo fácil. En ocasiones las entradas no son las idones. Pues sí. Félix, hay que tener cuidado con el dedo rápido. El dedo rápido suele al final costar dinero. Pierre, Emanuel, Vidrala. Le hemos mirado. Perdón. Es que me has pillado. Pierre, me parece que eres nuevo. Me parece que no eres nuevo. En el grupo. Y lo que sí que tengo claro. Es lunes, martes, miércoles, jueves. Sí que voy a hacer un vídeo de estas características. El viernes lo tengo hipotecado. Con el vídeo del IBEX. Y luego el fin de semana. Pues sí. Este fin de semana. Además que he tenido tiempo. Debería. Pero lo voy a decir. Lunes, martes, miércoles, jueves. Sí que hay vídeo seguro. De usuarios unidos al canal. Y luego el fin de semana va a ser un poco aleatorio. ¿Vale? Algún fin de semana estaré. Otros no estaré. Ahora me da a mí. No sé por qué. Que voy a estar bastante más en casa el fin de semana. Con esto de las cuarentenas y perimetrales. Y estas historias. Así que un poco de movimiento voy a tener. Pero bien. Lunes, martes, miércoles. Por eso no te he respondido a Vidrala. ¿Vale? Pero ya hemos hecho el análisis completo. Antonio. Cuando puedas analizar. Greenergy. Está en la zona de venta. Punto de entrada y stop. Venga. Greenergy. Bien. 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 Que bela más chula. Eh. Mira. Como lo que hacemos siempre. ¿Vale? Esta. Son acciones. A ver. Que se ve. ¿No? Lo que es la acción. Ahí está. Está estructurada al alza. Objetivo. 27, se ve la zona es buena lo que le pediríamos es esto, ya tenemos una pata, ahora tiene que recuperar el 20 que casi lo ha hecho, yo ya me centraría a ver si para mañana hay pauta martillo, se le coloca el stop en el mínimo y ya tirando millas, si no sale este puede ser el peor de los escenarios, pero hay que asegurar ahora que recupere el 20 el peor de los escenarios es que mañana preparo una vela bastante grande lo voy a poner un poquito más fino vale, esto ya no gusta que haga una pauta martillo normal y el stop entonces vendría aquí en compra, porque ya ha recuperado el 20 y el peor de los escenarios te voy a poner el peor de los escenarios la pauta martillo la vas a ver perfectamente si es que sale y el peor de los escenarios es o esto incluso que marcha que máximo o este vale porque a lo mejor piden un poquito más de corrección no anula la estructuración y sin embargo daría un punto de entrada bastante más bueno pero vamos a confirmar que os lo digo en general adivinar se adivina alguna vez pero adivinar se adivina alguna vez pero es horroroso ir adivinando es horroroso así que vamos a esperar pauta martillo por lo menos tenemos un punto de entrada que sería el cierre o prácticamente el cierre de la vela se puede esperar a última hora de la sesión y el mínimo de la vela del 26 de octubre va a definir el stop si es que tenemos pauta martillo de momento tenemos martillo en una zona interesante vale los ratios si no se van mucho indudablemente te arriesgas indudablemente a perder porque a lo mejor hay algo más de corrección como siempre como siempre que se compra pero desde luego el ratio sería la compra para arrastrarlo hasta el 27 iría bien pero bueno vale vamos a confirmación por favor entonces el punto de entrada si según mañana según la vela que quede si es verde blanca estaría bien ese sería el punto de entrada incluso antes del cierre 5, 10, 15 minutos antes se podría si va a quedar una vela bien que ya se ve salvo que en los últimos minutos hagan cosas y el stop siempre 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 va a estar en el mínimo de hoy ahí sí el stop está siempre claro aquí dependiendo de la vela que quede mañana dejarla correr hasta 27 sabiendo que a lo mejor tenemos podríamos tener una corrección un poquito más más profunda vale contar siempre con las pérdidas las ganancias ya vendrán las pérdidas vienen solitas también la dozca cuánto tiempo llevo un segundo la dozca voy a voy a por la hora y y y lo que se quede a ver tengo algo de hoy sí menos mal que tenía mucho y no quiero correr hay que hacer las cosas la dozca buenos días Alberto te mando una consulta que ya te había preguntado antes Abby está generando una divergencia en la base del canal tiene un doble suelo vamos a ver si el canal está extremadamente inclinado debería superar es que ostras que mal está esto esta acción la has comprado ya te mando una consulta que ya te había preguntado antes está generando una divergencia en la base del canal me gustaría cómo operarías tener un doble suelo activado objetivo 130 si el doble suelo sí se ve está muy cojo pero la cantidad de vilas pues no te creas que está tan tan bonito esto ahora a ver vamos a ver a trazo grueso si compras ahora y pones el stop en 59 está bien para ir a tirar a por la proyección 128 una operativa que si sale puede tardar tiempo pero pero bueno es que ahora si rompe la tendencia se va a encontrar de bruces con la medida de 200 diaria que está plana ligeros tintes altistas y la divergencia supongo me contarías esta uy 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 lo voy a poner automático esta acción me da a mi la sensación nos vamos a olvidar del canal no sé si me gusta ese canal ahora está bien pero me da a mi que hay que empezar a trabajar ya con una norma muy sencilla si hemos perdido el 38.2 podremos ir a buscar el 50 así que a lo mejor en el 80 lo veo y a lo mejor más abajo de momento vamos a ir de estación en estación y que se estructure cuidado que esto está empeorando bastante ¿vale? el doble suelo está muy bien trazado está muy bien comentado pero eso ahora es el cuento de la lechera ¿vale? para superar el doble suelo para pensar en que tiene que mejorar tiene que comerse la media y salvo que lo hagan una vela o un gap enorme alguna pista tiene que dar para meterse cuidado que está empeorando probabilidad a visitar estas de seguimiento y seguirla bien porque da la sensación de que podemos pensar en caídas ¿eh? grande voy a comprar dos acciones sí la la acción que vale 300 300 mil dólares está está ahí está ahí José Luis Méndez ¿cómo ves? duro espera le voy a dar ¿cómo ves? duro Felguera duro Felguera es una acción que yo os invitaría a evitar salvo es que hay que ser tremendamente exquisito con la con la acción ¿eh? hay que ser un morrito fino 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 está funcionando bastante bien la tendencial es lo que es la acción no me gusta esto no me gusta y la superación quizás del máximo del viernes nos daría un puntito de entrada y el stop vendría definido en este pequeño soporte que viene a ser la media es una idea peregrina en una acción que no me gusta y que se asume un stop del 20% con esto con esto lo digo todo vale que se entra bien entrado no os apalancéis hasta los dientes porque aquí lo podéis perder que queréis daros el capricho el stop está en 0447 el punto de entrada en 055 el take profit toda la cabeza del hombro a cabeza ahora invertido dejaría por detrás también una tendencial tiene sentido técnico lo que no tiene sentido quizás entrar en esta acción pero esto es lo que sería un 20 contra un 40 esto sacar la calculadora y decir voy a arriesgar 200 euros 200 para llevarme 400 ese es el pensamiento vale no perder el 20% de toda tu cartera decir pues bueno esta cantidad este tramo porque el punto de entrada va a ser 0556 si me toca 0447 se acabó el juego me lo he jugado y voy a perder 200 dependiendo de vuestras posibilidades pues yo quiero perder 2000 pues pierde lo que te dé la gana vale pero la ganancia por lo menos que sea correr el hombro cabeza a hombro que en este caso sale el 1 a 2 un poquito más vale pero contar siempre con la pérdida porque estas acciones están para eso para sacar la calculadora y echar las cuentas muy bien vale hasta 45 voy a dejar el vídeo si no es que va a quedar kilométrico venga vidrala pierde vale la hemos mirado ya está ya está comentada ha superado resistencia no me va a dar tiempo vale alguna se me queda ha superado resistencia gestamp vamos a ver gestamp no no ha superado resistencia gestamp estamos en las mismas cuando tengamos una media giradita vale porque a ver que relación es lo que es vale que hemos visto solo aquí pues a lo mejor hemos visto ya solo en un 80 y ahora se va a 60 pues ojalá pero hasta que no tengamos una media giradita al alza no vamos a vale ¿por qué? pues porque puede hacer esto y continuar aquí el aspecto técnico mejoró supera la media pero es que en ningún caso la media luego se puso alcista vamos a esperar un poquito que es que esto está pues como está hay que exigirle más a este tipo de acciones ¿vale? ¿ha roto resistencia? sí la respuesta sí es momento de entrada ¿vale? bueno es Alberto Team Beaver el 14 Team Beaver esta estaba sí esta estaba dejando una vela de rechazo sí, sí la ha dejado al final no la anuló ¿vale? no es el mejor punto de entrada a trabajar con con este impulso con semejante media pero ha llegado al objetivo lo cual es interesante es una vela importante pero necesita confirmación ¿vale? es una vela importante arriesgarse a a tradear con esta vela es arriesgarse a perder mucho por una simple vela pero es una buena pauta para pensar en más subidas ¿vale? el DAX hoy pues ya veis lo que lo que está haciendo y bueno ha dejado una vela magnífica de vuelta no da mucha información porque el soporte por desgracia está un poquito difuso sí que este sí que lo ha recuperado pero si se hubiera quedado esto verde ya mejor verde o blanco ¿vale? no está mal no está mal para pensar en que a lo mejor hay más rechazo a ver ¿te han limpiado el stop o no? me preocupa ¿tú qué opinión? pauta martillo la pauta martillo está eliminada esta sería una pauta martillo pauta martillo del 14 de octubre si esto no tiene mala pinta de la pauta martillo al final del día por la pauta martillo 45 3 me preocupa lo que está haciendo hace 7 horas bueno vamos a hacemos un reset la la acción no tenemos más información que la que tenemos que está alcista pues bueno ya nos lo dice la media y se ha quedado una vela relativamente interesante ¿vale? anula el suelo que tenemos aquí anula todo lo que está alcista con la perforación lo ha anulado sin embargo ha terminado una tarea pendiente que da esa sensación de que a lo mejor no estaría anulada tal y como ha acabado ha acabado bastante bien podremos ver mañana si hay confirmación o no de la pauta y podríamos continuar con las subidas doy por hecho que estás comprado si te preocupas es que estás comprado seguro pues bueno esta vela da cierta esperanza ya si estás dentro el stop sin duda se encuentra en este mínimo mínimo del 26 de octubre coño mínimo de hoy uy si que lo voy a dejar venga voy a mirar ya lo siento por TeamViewer venga no espera Vidrala no Vidrala ya a ver otra vez no no se ha movido desde lo que lo hemos mirado vale Pierre vamos a pensar en esta idea y si no esta idea es ideal es lo mejor que puede hacer y si no cuidado le estás dando más interés a la acción de lo que realmente se está moviendo que está muy lateral está muy 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 lateral vamos a ver si si se termina de mover porque está muy paradita vale está muy paradita aquí los niveles siguen siendo los mismos que el análisis de hace minutos vale vamos a pensar en esto o en este vale no está muy lateral muy muy lateral no es mala acción pero está muy lateral venga voy a llegar a la hora guay y Soltech Soltech empieza el juguete nuevo el miércoles creo iba a ser para el jueves y lo han adelantado el miércoles no hay estrategia para esto no la hay si se puede meter es una compra ciegas el precio no me lo sé es 4 euros no 4 o 5 no luego me lo miraré ya sé el precio está fijado de salida o estaba ahora voy muy de cabeza no me parece mala acción pero claro compras a ciegas a lo mejor se pone a 4 y al 4 o 5 días lo vemos a 2 y luego ya se nos va y salen los ha caído la mitad no sé qué no aguanto sin técnico no podemos saber nada el sector me gusta el energético y el solar más el energético renovable me gusta y el solar me gusta vale de hecho Fersolar y alguna más que hay por ahí amagan a que no se van a quedar quietas solar ya amagan a que no se van a quedar quieta entonces te quieres dar el capricho pues coge un paquete pequeño y ya está vale qué sé yo se puede comprar si hay productos según tenga el día yo si ya está en plataforma para comprar a lo mejor le calzo yo algo también claro pero vamos a ciegas pero a lo mejor le calzo algo y ya está y se quede quieta ya veré vale depende del día pero sí es más que probable que le calce algo en el conociéndome llevo más de 40 años conociéndome así que posiblemente le calce algo si está para comprar vale pues nada y si me acuerdo si me acuerdo si me acuerdo que no sé en qué día vivo pues he llegado a la hora creo que exacta no menos 5 minutillos pues casi una horaza de vídeos para ponerme al día con vuestras dudas y ya terminado pues venga a editar y lo subo en breve así que nada lo de siempre dedo para arriba si os ha gustado dedo para abajo si todo lo contrario y ahora digo lunes, martes, miércoles y jueves habrá un vídeo y el fin de semana ya veré cómo me lo hago pero voy a ir acotando un poco porque si no no tengo vida con este tipo de vídeos es un poquito más más costoso que otros también vale entonces lo quiero hacer bien porque para hacerlo mal siempre hay tiempo para hacerlo bien hay que tomarse un poquito más de tiempo pues nada muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente y nos vemos en el siguiente